Pues, mi canta filly Black, manguila veces yo soy Pues, mi canta filly Black, habrán paso que voy Pues, mi canta filly Black, manguila veces yo soy Puvi 얘기 cakeemos y black, habrán paso que voy Voy Yo Mister Faiker Cuidado con si las flake Canta filly Black y SECUROS QUE IMARTE PÁ CUALQUIER QUE SE META He ca- Ven a cambiar hismuadreta Somos los killer Vou-lapse Come single Pues, mi canta filly Black y SECUROS QUE IMARTE PA CUALQUIER QUE SE META He ca- Venga, gami, espadreta, como los killa, respeta. Dicen, oye, black man, que la vez yo soy. Llaman a escuadrón, siempre pendiente estoy. Causando pánico de aquí en Dinoise. Abran paso que voy, voy. Yo soy el hombre que le canta a la buqueta. Soy el hombre que le canta al gantel. Y el enemigo ya no sabe qué hacer. Cuando me ve de frente, otros aclaman. Maldito que canta en los killa. Muchos me tiran, pero no dan la liga y no hay. Digo que puedan inventar bonkers. Saben que si me entran, yo lo voy a reventar. Competencia no hay. Somos el goji black y ahora está bien guay. Y yo llevo el plato o el criminal. Y más serio que yo gibla, blaca no hay. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga Y el enemigo ya no sabe qué hacer, cuando me ves de frente todos aclaman, han grito que canten los Killam, muchos me tiran, pero no dan la liga y no hay, digo que puedan inventar porque saben que se inventan ya en la guardia mental, y de la competencia no hay, saben Goyi Black a una vez está bien guay, mira DJ yo vuelo en plazo del criminal, y el mazo yo Goyi Black Black and White, y wey, canta Goyi Black y te aseguro que hay muerte para cualquier que se meta, venga con mi escuadreta, somos los Killam, que peta, cantemos Goyi Black y te aseguro que hay muerte para cualquier que se meta, venga con mi escuadreta, somos los Killam, viste sombra que el escuadro siempre...